Los miembros de la Junta Administrativa del Conservatorio Castela denunciaron ante los diputados de la Comisión Especial de Heredia que la fundación que maneja el Centro Educativo los tiene en total abandono, así lo señaló la presidenta de la Junta, Ingrid Vargas Bolaños. Y en el 2002, después del decreto ejecutivo que ratificó la publicidad del Castella, pues entonces los señores de la fundación hicieron un proceso, ante registro lo pusieron a su propio nombre. Esta situación legal ha provocado que el Estado no pueda invertir en mejoras y en el mantenimiento de la infraestructura de la institución, que ha sobrevivido por el aporte de padres de familia y de las juntas administrativas, ya que la fundación no ha invertido ni colaborado en mejoras del Centro Educativo. Vargas Bolaños lamentó las decisiones que se han tomado afectando la parte educativa y cultural de los estudiantes, ya que en todo este tiempo la fundación ha estado ausente de la institución y solo han presentado denuncias ante el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Heredia por problemas en las instalaciones del Centro Educativo. El diputado frenteamplista Jonathan Acuña consultó sobre las implicaciones del cierre del teatro para los estudiantes. El proceso se obstaculiza totalmente. Nosotros no tenemos en Heredia la posibilidad de un teatro, nosotros no tenemos la posibilidad de luces, de sonidos y de todo el desarrollo artístico que se da, porque además tenemos las salas de exposición para escultura, para artes plásticas, o sea, no solamente teatro, es danza, es todas las artes, las bellas artes que se dan en el Conservatorio de Castella. La presidenta de la comisión, la diputada liberacionista Katia Rivera, consultó sobre la participación y acciones que se han desarrollado por parte del Ministerio de Educación. Hemos solicitado audiencia y más de un año pasado de esa reunión no hemos recibido ninguna fecha ni ninguna posibilidad de fecha de audiencia con la señora ministra. Lo único que nosotros hemos recibido hace aproximadamente un mes y que vamos a hacer la gestión solos porque no hemos recibido llamamiento de la señora ministra, es que la auditoría hizo un informe donde le pide a la señora ministra y a esta junta administrativa que conjuntamente le solicitemos la donación a la fundación si no donan un acuerdo de 50 años de uso y si no pensar en una compra de terreno. La posición de nosotros siempre ya es clara, ¿verdad? Creemos que es injusto la compra de un terreno, tenemos la posesión, no nos quiten la posesión, por favor, porque eso es lo que nos lo tenemos hace más de 23 años. Los diputados se comprometieron a seguir de cerca el proceso que llevan a cabo los representantes de la Junta Administrativa del Conservatorio Castela.